El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Con relación a esta fecha, el Hospital de Chancay realizó un curso para periodistas sobre un mal que afecta a muchas personas, el cáncer al pulmón. Bien, esa es la anatomía, como pueden ver tenemos el pulmón, ocupa buena parte de nuestro tórax. Esta es una tomografía en donde se toman merinas biplanares para poder determinar la extensión de la acumulación y idealmente en otros países, por ejemplo en Japón, donde tiene una tasa de fumadores altos, se ha intentado hacer medidas de prevención. Y lo ideal es que debiera ser tomografías para las personas a las cuales se quiere descartar, pero el costo de aplicar tomografías a toda una población es demasiado alto el costo. Por lo tanto, un único medio para poder detectar el cáncer de pulmón pudiera ser el PAP. Pero su sensibilidad, es decir, con cuántos diagnósticos con el PAP en la cáncer de pulmón es baja, para hacer un estudio, un screening en toda la población. Por lo tanto, la medida más importante para poder evitar el cáncer de pulmón es en la prevención, es atacar al cabatismo, dejar de fumar. Si esa es la causa del 90% del cáncer de pulmón, entonces, la prevención debe ser justamente en eso, dejar de fumar. El doctor José Zambrano, médico neumólogo, destacó la importancia de dejar el tabaco, principal causa del cáncer. Es operable, por lo tanto, curable. Porque se entiende que sacando el tumor, pues el paciente se cura. En algunos son poquísimas las personas a las cuales se les puede hacer ese diagnóstico. Por cuanto no ha sido, no han comprometido ganglios en esa zona. Las empresas tabacaleras no han sido por ellos. Porque la población y las tasas de la cáncer, etcétera, han presionado y obligado a la gente a sacar el cigarro. Es una droga, sabía que retiraron. Pero no es fácil con las cuestiones económicas que esto lleva. Entonces, esta población, cada uno de nosotros que tenemos que hacer la campaña, en sus casas, en su barrio, con nuestros vecinos, el fumar te va a hacer daño. Y si no te hace daño a ti, va a hacer daño a los que estamos alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias!